Como saben Sian se molestó porque perdió la salvación Y bueno fue con esta gala a decirle que no le pareció lo que este Arad le hizo Así que Gala la escuchó y le preguntó que qué le hizo Menciona a este Sian que lo ofendió otra vez Y bueno esta gala dijo oye pero yo en ningún momento vi que te ofendiera Y bueno así que esta gala le aconsejó que hablara con Arad Y le dijera lo que estaba sintiendo de cómo se sentía Que se sintió ofendido pero que lo platicara Y si bueno si Arad lo creía conveniente le iba a pedir disculpas Para que se sintiera bien Bueno este Sian le dice que para él lo único que le interesaba Es que este Arad sí le pidiera disculpas públicamente No quería solamente una disculpa en el cuarto Quería que Arad sí le pidiera perdón públicamente Y esta gala dijo pero de esto quieres una disculpa pública de esto Y él sí solamente me basta esto Bueno realmente vemos a este Sian que quiere aprovecharse de la situación Y se da cuenta de esto lo que es gala Se da cuenta que este Sian lo único que está buscando es perjudicar a este Arad Dejarlo mal porque quiere que este Arad sí se disculpa públicamente de lo que le dijo Y quería que especificara que lo hizo con la intención solamente de una estrategia Bueno quiere que este Arad limpie su imagen Pero todo el público está molesto porque menciona que no tiene por qué disculparse este Arad Ya que en su momento él estuvo sí con una persona peor En este caso pues Adrián Todos mencionan que el día domingo el que se irá será este Sian Por ser un traidor Un hombre que solamente está hablando mal de las mujeres Un hombre nefasto Un hombre que solamente está buscando la forma de estar quedando en la casa Y bueno en la posgala hicieron el comentario de que este Sian haría cualquier cosa por quedarse dentro de la casa Incluso menciona Wendy Guevara que este Sian es capaz de decir a la jefa Jefa le voy a comprar sí los refrescos para que me deje más tiempo en la casa Bueno todos en la posgala estaban muy molestos La única persona que no hizo casi comentarios de esto fue este Ricardo Recuerden que a Ricardo le gusta lo que es Sian Pero bueno no defendió a este Sian en ningún momento Solo comentaba que era un berrinche solamente de Sian Pero todos los demás estaban riéndose y diciendo que era una estrategia para quedarse más tiempo en la casa Y la verdad sí les molestó bastante esta actitud de este Sian Incluso en la posgala estuvieron hablando de esto Que la verdad Sian era un oportunista Y honestamente es una estrategia solamente para hacer quedar mal a este Sian Pero no lo va a lograr Bueno vemos que todos estuvieron hablando mal de este Sian en la posgala Podemos ver la reacción de este Ricardo De que no podía decir absolutamente nada Vemos sí que le estaban tirando muy fuerte a lo que fue a este Sian En donde mencionaban que él haría cualquier cosa por quedarse en la casa Y que lo único que estaba haciendo este Sian era un berrinche Bueno pues vamos a ver que es lo que sucede con este Sian Ya que el día de mañana se ha eliminado Vamos a ver si el día de hoy se le quita eso de que quiere que ese Arad se disculpe públicamente Pero así como el Sian me imagino que lo va a sacar en el posicionamiento Me imagino que en la gala de eliminación va a sacar este comentario Porque va a querer que este Arad se disculpe públicamente O lo va a querer dejar en mal ante el público Bueno vamos a ver cuál será la estrategia de este Sian Porque así como lo conocemos puede que se atreva en la gala de mañana A exponer a este Arad durante la gala Pero pues no lo sabemos Vamos a ver qué es lo que hace este Sian Porque Sian quería una disculpa pública Además mencionaban que qué fuerte era gala por estar escuchando a este Sian Sí Porque mencionaban que qué flojera estar escuchando a alguien como él Todos estos comentarios los escuchó este Ricardo Y la verdad no dijo nada Solamente sorprendió de cómo es que Sí, hablaban de este Sian Al decir que esta gala tenía que estar soportando a este Sian Sí Qué flojera estarlo escuchando Vemos que tampoco los demás quieren a Sian Vemos que sí No es del agrado de absolutamente nadie Vamos a ver qué sucede el día de hoy Y mañana en la gala Así que no olviden suscribirse y dejar su like Pues estaremos subiendo contenido de la Casa de los Famosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!